Al ministro de Trabajo, Ángel Fustodio Cabrera, es importante que las administradoras de riesgo laborales ARL hayan iniciado la entrega masiva de elementos de protección al personal médico y sanitario que enfrenta la pandemia del COVID-19 en el país. El Ministerio de Trabajo celebra que las ARL empiecen a entregar las dotaciones a todos los profesionales que hoy en Colombia están atendiendo esta pandemia. La Federación Aseguradora de Colombianos Fase Colda, es decir, las ARL, distribuirán cerca de 19.896 elementos de protección personal en los 32 departamentos del país durante lo que resta del mes de abril. El Ministerio de Trabajo seguirá atento para que se cumplan las normas laborales en este país. Dichos elementos se estarán distribuyendo de manera progresiva y con prioridad a las IPS públicas localizadas en las regiones con mayores casos de coronavirus.